Activo mi vida, sonrío, disfruto las frutas Activo mi vida, me cuido, te cuido y me cuidas Le doy play a mi empatía, play a mi empatía Y disfruto la actividad física Medellín, actívate, cuídate, diferente Come on Medellín, Medellín, actívate, cuídate, diferente Medellín, actívate, cuídate, diferente Come on Medellín, Medellín, actívate, cuídate, diferente ¡Epa! ¡Viva! 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 ¡Viva!